Turistas y locales pusieron cita en Las Labradas, ubicadas en el municipio de San Ignacio, con la intención de darle la bienvenida al equinoccio de primavera. Los visitantes que acudieron a esta zona arqueológica provenían de distintas partes del Estado y la República, como Mazatlán y Culiacán, e incluso hasta ciudadanos de Tijuana, quienes, aunque era su primera vez, mientras se tomaban fotografías de recuerdo, expresaron su gusto por el lugar. De igual manera, hubo personas que llegaron por tercera ocasión a Las Labradas con el fin de recargar energía a través del contacto con la naturaleza. Y pues que como estábamos hoyendo todo esto, pues dije yo, pues voy a ver. No había venido, pero ya teníamos una idea de lo que se trataba. Estaba muy relajada, está precioso, los invito a que vengan a visitarnos. Es la segunda vez que vengan. Muy bien, muy tranquilo se ve. Este, para cargar energía también. Pues la tranquilidad del mar, el aspecto histórico es muy interesante. La tercera vez que yo vengo. Pues por toda esa recarga de energía, para alinear, ¿verdad? Alinear energía, chacras. Por su parte, la secretaria de turismo en Sinaloa, María del Rosario Torres Noriega, reconoció que estos eventos atraen la reactivación económica para las familias de la sindicatura. Este, pues es muy gratificante para nosotros como Secretaría de Turismo del Estado, también para, pues a todos los que habitan aquí, La Chicayota, por ejemplo, que ellos también venden sus artesanías, su comida, que pues hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que apoyarlos también para que se reactive todo esto. Y además, estamos trabajando de manera conjunta con estas autoridades para que, si bien no una actividad de esta magnitud, sí estar reactivando este lugar tan bonito y tan representativo por los petrograbados que hay en las piedras y la playa tan hermosa que tenemos. En el programa que se organizó para celebrar la llegada de esta estación, se incluyeron actividades como rituales, mesas temáticas, demostraciones, entre otras. Gracias.